Hola, qué gusto saludarte, mi nombre es Cecilia Gómez, este es el manual de la buena mano y la tarde de hoy estoy muy contenta porque estoy acompañada de estas hermosísimas plantas. Estamos en temporada de bulbos y las flores que se generan a partir de los bulbos son impresionantes, hermosas y son de unos colores y de unos olores espectaculares. Este video lo aprovecho, aparte de saludarte, para tres cosas. La primera es más o menos ubicarlas ahorita que están todas juntas, por lo menos alguna especie de cada de ellas. Mira, te quiero presentar a las fricias, que tú me digas cuáles son las que tú ya conoces, cuáles son las que has logrado cultivar, cuáles son las que te gustan, cuáles son las que no conocías. Coméntame, estos son los tulipanes que son muy conocidos, muy queridos y que generan muchas preguntas. Estos son los jacintos que apenas está en botón, tengo un video de los jacintos. Estos son los narcisos, perdón, discúlpame, son los narcisos y los jacintos. Los jacintos apenas adivinan su color, todavía no despliegan todos sus colores. Tengo aquí las lilies, que son colores hermosos. Estas le llaman, mira, las lilies. Y estas le llamamos las lilies asiáticas aquí en México. Tienen unos colores espectaculares. También este video, aparte de presentártelas, es para decirte, para quitarte todos los mitos, aunque son flores impresionantes, son de muy sencillo cultivo. Y quiero decirte con toda confianza que si en tu casa te florecen, bueno, te germinan bulbos o cabezas de ajo en tu refrigerador, es muy fácil que tú puedas reproducirlas. Y lo vamos a abordar desde diferentes maneras. La primera manera que vamos a abordarlos para quitarte toda esta aura de que son plantas muy difíciles, son plantas espectaculares, pero son plantas muy sencillas, vamos a verlo desde el productor. Aquel productor que tiene, que las produce por millares y preguntarles cuáles son sus secretos, cuáles son sus maneras de escoger bulbos, sus estaciones, qué es lo que hace que las tengan perfectas tanto en tamaño, como en color, como en forma. Y vamos a ver también esas personas que las han logrado domesticar en su casa, que fuera del viveo las han podido reproducir y que nos digan también cuáles son sus secretos, qué es lo que han podido hacer para que las tengan siempre preciosas. Y por supuesto, mi propia experiencia con mucho gusto te la voy a compartir para que tú en tu casa, ya sea que tú las puedas reproducir o solamente las quieras saber o sepas como conocimiento general, cómo hacerlas. También quiero decirte que si estas son plantas que se venden muy fácilmente, entonces si tú estás interesado en venderlas, te quiero decir cuáles son todos los secretos para que tú las puedas tener perfectas tanto en embalaje, en tiempo, en forma, en logística, para que puedas hacerlo. Coméntame qué es lo que más te interesa. Y también quiero hacerte el comercial que estos, como son plantas que me fascinan, que me encantan, he dedicado un video específico para cada una de ellas, en la caja de comentarios acá abajo te voy a fijar los videos de cada una de ellas. Y también invitarte a mis otras cuentas en TikTok específicamente, he tenido, he dedicado cápsulas porque son de una belleza impresionante, entonces he dedicado cápsulas muy cortitas a cada una de ellas, enfocadas tanto en sus leyendas, sus propiedades mágicas, sus propiedades medicinales, algunas de ellas que se han generado alrededor. Entonces te invito a mis otras cuentas TikTok, estoy como Cecilia-Goms, G-O-M-Z, para que tú puedas darte una vuelta por allí y puedas admirarlas. ¿Cuáles son las que ya conocías? Las conocían todas. A mí me encanta, se me hace tanta belleza que es digna de compartirse, digna que puedas saber. Todas las leyendas que se generan a través de ellas son preciosas. Entonces yo con mucho gusto, con muchas ganas, te invito, te convido y te agradezco también tu presencia en este video. Te agradezco que me hayas acompañado aquí, te agradezco que te suscribas. Muchas gracias por activar la campanita de notificaciones para que te avisen cuando salga un nuevo video mío y me da mucho gusto saludarte, que tengas un año hermoso. Gracias por comentarme, me encanta leerte, me doy el tiempo porque lo disfruto mucho de responder todos y cada uno de los comentarios. Muchísimas gracias, cuéntame cuáles son las que más te interesan, desde qué ángulo te gustaría verlas. Me despido con mucho gusto, se despiden de ti estas hermosuras preciosas y te deseo toda la belleza, toda la magia que despliega la temporada de Bulgos. Un abrazo, un beso muy muy fuerte. Gracias por estar aquí.